Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Señor, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. San Matías apóstol, del cual obviamente subrayamos, que fue el llamado a completar el número de los doce apóstoles sustituyendo a Judas, que había sido el traidor. Es muy interesante observar estos versículos del capítulo primero de Hechos de los Apóstoles, cuando la Iglesia va a comenzar su predicación. Bueno, Jesús nos instituyó doce, tenemos que completar el número de doce. ¿Cómo elegimos al que sustituya a Judas? Tiene que ser uno que haya convivido con nosotros desde el bautismo de Jesús en el Jordán, que es el inicio de la vida pública, hasta la ascensión de Jesús a los cielos. Por tanto, alguien que ha formado parte de esa escuela, esa escuela en la que Jesús ha formado, esa escuela apostólica que durante tres años ha sido un lugar de formación y además que ha sido también testigo del resucitado. Resucitado, ¿no? Alguien que haya tenido todo ese recorrido. Pero fijaros, podía haber sido otro. Podía haber sido otro. Y además es muy llamativo como en último momento parece que hay como dos posibles candidatos. Matías de un tal Barçabá, que dice que tenía como el sobrenombre de El Justo. Y hablarían y rezaron, invocaron al Espíritu Santo y al final echaron a suertes. Fíjate tú, echaron a suertes y le tocó a Matías, ¿no? Yo creo que también es interesante que pensemos en Barçabá, en el otro, en el que no fue. Es interesante también, ¿no? Fijarnos en él. Yo no me imagino que ese hombre, El Justo, cuyo sobrenombre, o sea, lo que significaba Barçabá, mejor dicho, tenía como sobrenombre Justo, ¿no? No me imagino a ese hombre quedándose deprimido por el hecho de no haber sido él elegido. No me lo imagino, no me lo imagino con una reacción de ese estilo, sino más bien teniendo conciencia de decir, me pongo delante de Dios y lo que él quiera de mí. Lo importante es que seamos seguidores de Jesús, lo importante es permanecer, permanecer fieles en esa escuela apostólica, beber de Jesús y luego tener la disposición de decir, Señor, a donde tú quieras, como tú quieras. Teniendo esa especie de voto absoluto, de confianza en lo que Dios nos pida en esta vida. Esto es importante, ¿no? La disposición con la que recibimos de Dios, sus envíos. Yo no soy dueño de nada, sino soy enviado, ¿no? Y por eso, por eso el Evangelio elegido para este día de San Matías dice, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí. Yo no he apostado por una candidatura, así no son las cosas de Dios. Soy yo el que os he elegido a vosotros, ¿no? Es un día para que, viendo a Matías, pero viendo también a Barçabá, a quien no fue finalmente elegido, ¿no? Viéndoles a los dos, subrayemos en nuestro corazón la plena disponibilidad al envío de Dios. Y no querer nada por nosotros mismos, no querer nada con amor propio. Querer lo que Dios quiera y tener la disposición de responder a su llamada.